muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo la crítica de geek sao o sao 8 como se ha llamado en españa se estrenó ayer viernes día 24 y hasta ayer mismo pues claro no la he podido ver sé que en muchos países se ha estrenado y algunos ya la habéis visto y tal pero esta crítica será sin spoilers como todas las del canal una cosa así que quiero comentaros algunos habéis dejado spoilers en otros vídeos sobre sao para pedirme que hable sobre ella solamente os pido que tengáis un poquito de consideración ya que algunas películas en mi país se estrenan más tarde que en el vuestro y si me contáis la película con comentarios y con spoilers pues a mí la verdad es que ya no me hace tanta gracia ver la peli así que un poquito de paciencia que una vez esté subida la crítica aquí podéis comentar los spoilers que queráis en comentarios ahora sí comenzamos pues ya tenemos aquí Y la nueva entrega de Shao, película que nos devuelve a esta saga que a mí personalmente me gusta mucho, con sus más y sus menos, pero es una saga que generalmente me gusta sobre todo por las trampas y los giros que nos da cada una de las películas. Y esta película no es diferente en eso, cosa que me gusta. Vuelven los giros, vuelven las sorpresas y quizás sea el punto más a favor que tengo sobre esta película. Es un nuevo enfoque y nos cuenta un poquito más en la historia de John Kramer y en la historia de toda la saga, aunque he echado de menos alguna que otra referencia más a algunos personajes de anteriores entregas, y no voy a entrar en spoiler, pero sí que es cierto que este nuevo giro a mí no me parece mal y creo que le aporta un poquito más a la saga. Tenemos dos tramas diferenciadas dentro de esta película, la trama de la prueba general que se ha visto en los trailers, cosa que, por cierto, creo que el trailer desvela más de lo que debería desvelar, y luego la trama de la investigación. Son dos tramas que se ven bastante diferenciadas pero que se unen al final con la típica explicación giro-sorpresa que estoy seguro que muchos no se esperaban. Charlie Closer vuelve a poner la banda sonora en esta película y le da un nuevo matiz. No utiliza los temas de siempre utilizados en la saga, sino que hace una remodelación de los temas de la saga y añade nuevos que aportan bastante frescura a esta película. Es cierto que a mí me ha parecido más como una especie de spin-off o película aparte de la saga, no sé por qué, pero quizás sea por eso porque creo que faltan algunas referencias que la una un poquito más. Está unida, pero creo que le faltan algunas referencias que la una un poquito más. También creo que se ha rebajado el nivel de gore en esta entrega con respecto a las otras películas de la saga. Considero que esta película es más light que las anteriores, lo cual para mí es una pega, porque en esta saga lo que más destaca precisamente, aparte de esos giros y esos líos en la trama durante la película, es las trampas, las escenas gore y las muertes sangrientas. Y en este caso, para mí, hay un poco de escasez de eso. En cuanto a los personajes, el personaje que menos me ha gustado, que más me ha cansado, que he odiado, es el personaje de Ryan. Algo que ya dije cuando hablé sobre su tráiler. Me parece un personaje bastante odioso y que espera su muerte en cualquier momento. Pero creo que en este caso los personajes tampoco destacan mucho. Las actuaciones no me han parecido muy grandes, algunas de ellas han sido bastante flojas y el único que puedo destacar es al gran John Kramer, interpretado por Tobin Bell. El resto de personajes, la verdad es que no me han gustado mucho sus actuaciones, pero en fin, ahí están. Y en cuanto a efectos digitales, tengo que decir que hay algunos que me han encantado. Hay alguna muerte del final que seguramente sabréis cuál es. Yo la llamo la muerte de la flor, que canta bastante, pero bueno. Lo bueno de esta película, sin duda, es que mantiene la esencia de la saga Sao. Sabes que es una película Sao, la identificas enseguida. De nuevo tenemos líos durante la trama que intentan descolocar y despistar al espectador. Tenemos ese giro final sorpresa que cambia todo lo que hemos visto durante la película y te aporta nueva luz sobre el personaje de John Kramer y sobre la saga de Sao. Y tenemos esas trampas que tengo que decir que la que más me ha gustado ha sido la trampa esa de la moto. Ya haré un top sobre las mejores trampas de Jigsao más adelante, pero esa es una de las que más me ha gustado. Y en general es una película entretenida que se pasa volando, dura tan solo una hora y veinte, unos noventa y un minutos. Y es una buena película dentro de la saga. Es cierto que me ha decepcionado un poco porque esperaba más gore, esperaba algo más trabajado en cuanto a la historia y esperaba más referencias a la saga original. Sobre todo con personajes que sabemos que están en la saga principal que en esta película no se han usado ni se han nombrado. Obviamente, imagino que esto está preparado para poder continuar desde aquí y enlazar más con la saga anterior. Pero, lo dicho, para mí es como una película aparte de Sao. Me ha parecido como ajena esta y espero que si continúan la saga unan un poquito mejor porque creo que, aunque une, no está bien unida del todo. Entonces, de nota, para mí esta película es un 6,5-7. Recomendable para los fans del género, recomendable para los fans de Sao. Aporta novedades dentro de la saga, pero quizás podía ser más de lo que ha sido. Y hasta aquí llegamos hoy. Esta es la crítica de Sao 8 o Jigsaw como se le conoce originalmente. Como habéis visto, para mí es una película que es bastante decente dentro de la saga, aunque podría haber dado mucho más. Muchas gracias por ver este vídeo. ¿Qué opináis vosotros sobre la película? Podéis dejarlo en comentarios. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós!